Hola, soy la profesora Sandra, trabajo aquí en Nueva Lengua, enseñando español. Y hoy vamos a ver algo sencillo que se llama el presente progresivo. Usas el presente progresivo cuando necesitas hablar de una acción que se está desarrollando en ese mismo momento. Y la regla es usarlo con el verbo estar, siempre lo vas a usar en el presente, más el gerundio. El gerundio en los verbos regulares terminados en ar, como hablar, como lo estoy haciendo ahora, hablar, lo usas de la siguiente manera. Yo estoy hablando. El gerundio termina en ando, yo estoy hablando. El verbo estar, yo en presente estoy, gerundio del verbo hablar, hablando. Otro, caminar. Aplicas la misma regla. Tú estás caminando. Caminando, recuerda, perdón. Caminando termina en ando. Y para el verbo regular, terminado en er. Lo usas aplicando la misma fórmula, estar en presente. Y el gerundio es yendo. Yendo. Yo estoy comiendo. Yo estoy comiendo. Es una acción que estás haciendo en ese mismo momento. Y para los verbos terminados en ir, como vivir, tú estás viviendo. Tú estás viviendo chévere, como decimos aquí en Bogotá. Tú estás viviendo con tus padres, con tus amigos. Ok. Después seguiremos viendo otros verbos y enseñando más cosas. Te invitamos a la Escuela Nueva Lengua. Chao. 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 Chao.